Paso que ricolino Juan Trejo dejó 30 estrellitas. Cállate conch... Te lo tiró mi dinero en tu cara así como lo tiré mi leche a la llana y concha a tu madre de una... ¿Quién es ese gran puta? ¿Qué chucha quiere que estamos en su jato? ¿Qué chucha quiere que soy su viejito? ¿Qué concha de su madre? Broder, no te confundas, por favor, no te confundas, broder. No estamos ahorita en tu casa, broder. Estamos sacando un directo, son las 10 y media de la noche concha de su madre. Hoy día ha sido el último día donde los estudiantes han terminado sus clases, los clases, la gente que está adelantando cursos. Y hoy día quiere relajarse la gente. Y ahí vienes un malcriado gran puta, concha de su madre. ¿Vieja? ¿Esa ca... te ha criado bien? ¿Qué tienes, causa? Joder, loco, yo no entiendo eso, brodero. Puta de su madre, brodero. Puta madre, brodero. Sé malcriado, concha. Uno tiene que educar. O sea, yo soy profesor de educación física. ¿Qué chucha que tengo que hubiese malcriado? Mira, mira, mira todo el logro que me hace perder ese concha de su madre.